Aquí, en el aniversario de Descarga Sonidera, ya se dejó venir toda la raza, toda la raza, ya por allá, ahorita vamos a ver al rato a Miguel Veraz, Miguel Picudo, igual este video vaya, vamos a subir más al rato, y pues bueno, seguimos con ustedes, ahorita vamos a ayudar a la bandera, y pues venimos a echar un tacazo, aquí se ve en las bocinas, y pues bueno, ya me vine de colado, se me invitaron, si traje refresco siquiera, feludos gente, voy a subir el video, ahí estamos en contacto, DJ Berti, ya para ver, Berti, así es. ¿Qué tal amigos? Les habla Miguel Sonido del Picudo, un saludo para mi compadre DJ Berti, acá anda con nosotros en el convivio, chequen el montón de gente, en la parte de atrás, está genial, está genial, verdad, mira, le damos, está un paleo, aquí andamos, aquí andamos, ahí, te pongo mi nombre en el canal, si voy a ver tus videos, ahí estamos, ahí en contacto, dale Miguel Veraz, mucho gusto. Creo que sí mi hermano, ¿con quién estamos? Bien nomás, ¿con qué leyendo te hablamos en YouTube? Muchas gracias, aquí Deeper Zone, Deeper Zone, DJ Berti Solido Cubo, mi canal también lo conoces como DJ Berti Solido Cubo, Solido Cubo, aquí estamos, un saludote, muchas gracias, por el saludo también de parte tuya, y estamos conviviendo un rato aquí con el buen Barbie, Sonido Picudo, la descarga, y toda la banda. Ya por allá andamos ahí, ahí está Miguel Veraz, el saludo de virtud, nos venimos a saludarlo, desde la ciudad de México, ¿desde dónde vienes para ver? De Atchizapón, de Zaragoza, y aquí nos lanzamos. Nosotros aquí desde Apalidad, nosotros aquí venimos a ver a Miguel Veraz, sí, nos recibieron con los brazos abiertos, ya nos echamos un taco, un chesquito, y ahorita escucharon un poco de música. Me parece perfecto hermano, ahí está el saludo para nosotros, y nos vemos acá a la vez. Dipper Soul para Sonido Cubo. El DJ Berti para Dipper Soul. ¿Qué tal mis amigos? Bueno, pues en esta ocasión, estamos con mi compadre DJ Berti, Sonido Cubo, desde Apan Hidalgo, siempre con DJ Berti, de parte del Barbie Sonidero. Muchas gracias mi Barbie, aquí estamos aquí, con Miguel Veraz y todos los brazos. ¿Qué es tu piloto? Saludos, rimas, un saludo. Y así para mandarle los brazos a todos, vienen aquí, porque estos saludos nos vamos a pasar, el bar vivo, en nuestros canales, y apoyarnos también, saludarlos de... Bueno, pues que más decir, miren, estamos aquí, en el evento de descarga, con nuestros amigos de Yapisaco también, y ya está probando su nuevo equipo, nuestro amigo de Descarga Saludera, que damos la cara para ustedes, Día y Cacho Amico. Claro que sí, nos subimos en YouTube, ahí estamos, nos está todo a ustedes, y bueno, pues vamos a probarle, y venga el WEPA esta tarde. Y dice, y suena así, sonido de sensación, de Ángel López. y un saludo para APA, México, y un saludo para Oscar, un saludo para Oscar, décadas, y la presencia, 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 Gracias.